Me parece que los cambios son absolutamente irrelevantes. Los cambios son irrelevantes. Creo que los españoles hoy se han despertado con los mismos problemas, con las mismas demandas, con un gobierno al que le falta ejemplaridad y sensibilidad social. Y por tanto, el problema del Partido Popular y del señor Rajoy no es un problema de portavocías, es un problema de contenidos políticos. Y por eso yo soy de los convencidos de que los españoles demandan un solo cambio. Y es el cambio de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España. Pero eso llegará pronto y llegará, esperemos, el próximo mes de noviembre.